Decisión 2021 Este domingo durante todo el día el equipo periodístico de TN y el mayor operativo informativo multiplataforma con la cobertura total de la FASO Arrancamos a las 7 de la mañana con Paula García, Santiago Dorrego y Adrián Ventura Seguimos a las 10 con Dominique Metzger y Nelson Castro A las 13 llegan Lorena Maciel, Roxy Vázquez y Sergio Lapegüe Y a las 16 Sandra Borghi, Pepe Gilvidal y Guillermo Lobo La información más completa para todas tus pantallas La votación, el seguimiento de las principales figuras Móviles en todo el país y en cada sede partidaria Y a las 18 programa especial con Diego Leuco, Luciana Geuna, Marcelo Bonelli, Nicolás Guiñaschi y Diego Seymann Los resultados minuto a minuto Las reacciones de los candidatos, los festejos Las decepciones y el análisis a fondo del mapa político de cara a las legislativas de noviembre Decisión 2021 Domingo desde las 7 de la mañana por TN